Sabes bien dónde están mi virtud, mi verdad Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar Bésame, no queda nada que explicar Afinidad No me pidas más en lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más en lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré Deja que abra el corazón, déjalo ser Y entrégate Pídeme solo amor Sin dudar, te lo doy Pídeme como soy, sin pensar Hoy es hoy, tómame, no queda nada que explicar Afinidad No me pidas más en lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más en lo que yo puedo amarte Y seguramente todo te lo daré Deja que abra el corazón, déjalo ser Y entrégate Y aquí estaré No me pidas más en lo que yo puedo amarte Y seguramente todo te lo daré Deja que abra el corazón, déjalo ser Y entrégate No me pidas más en lo que yo puedo amarte No me pidas más en lo que yo puedo amarte No me pidas más en lo que yo puedo amarte No me pidas más en lo que yo puedo amarte No me pidas más en lo que yo puedo amarte